Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy podemos comprobar una vez más cómo nuestra actitud de fe puede remover el corazón de Jesucristo. El hecho es que unos leprosos, venciendo la reprobación social que sufrían los que tenían la lepra, y con una buena dosis de audacia, se acercan a Jesús. Y podríamos decir, entre comillas, le obligan con su confiada petición. Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. La respuesta es inmediata y fulminante. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Es que el Señor muestra su poder, ya que mientras iban, quedaron curados. Esto nos muestra que la medida de los milagros de Cristo es justamente la medida de nuestra fe y confianza en Dios. ¿Qué hemos de hacer nosotros, pobres criaturas, ante Dios, sino confiar en Él? Pero con una fe operativa, que nos mueve a obedecer las indicaciones de Dios. Basta un mínimo de sentido común para entender que nada es demasiado difícil de creer tocando a aquel para quien nada es demasiado difícil de hacer. Si no vemos más milagros es porque obligamos poco al Señor con nuestra falta de confianza y de obediencia a su voluntad. Como dijo San Juan Crisóstomo, un poco de fe puede mucho. Y como coronación de la confianza en Dios, llega el desbordamiento de la alegría y del agradecimiento. En efecto, uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y prostrándose por tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Pero, qué lástima, de diez beneficiarios de aquel gran milagro, sólo regresó uno. Qué ingratos somos cuando olvidamos con tanta facilidad que todo nos viene de Dios y que a Él todo lo debemos. Hagamos el propósito de obligarle, mostrándonos confiados en Dios y agradecidos a Él. Queridos hermanos y hermanas, que nuestra fe también nos conceda la posibilidad de recibir esta gracia que Dios nos concede y que Él pueda seguir realizando su obra salvadora en cada uno de nosotros. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.